Continuamos con más información. Actualmente existen muchas alternativas de ahorro e inversión. Los CDAT es uno de ellos. Hoy en Información de Interés hablaremos qué son y cuáles son sus beneficios. Desde la dirección de Coabejorral se brinda información para quienes deseen abrir un CDAT. Tengan en cuenta su significado y cuáles son las ventajas de invertir en este. Bueno, en la sección de Información de Interés vamos entonces a hablar acerca de los CDATs. Muchas veces escuchamos que las personas tienen algunos productos de ahorro que se llaman CDATs, pero no tenemos mucho conocimiento acerca de qué se trata. Entonces en este momento vamos a hablar. El CDAT traduce Certificado Depósito de Ahorro a Término. ¿Qué quiere decir esto? Que es un dinero que la persona va a dejar durante un tiempo determinado. El CDAT hace parte de las líneas de ahorro que manejan las entidades financieras y que por las personas depositar los ahorros en esta modalidad de ahorro pues van a tener la posibilidad de obtener unos intereses. ¿Cuáles son las ventajas de tener un CDAT? Las ventajas de tener un CDAT primero es que ese ahorro que nosotros tenemos, que es un dinero, un capital que nosotros tenemos guardado, nos va a quedar respaldado, va a quedar garantizado y lo vamos a poder guardar durante un tiempo que va a ser determinado por nosotros mismos. Quiere decir que yo como persona, asociado, cliente, que abra un CDAT puedo decidir en qué momento quiero que se venza, dependiendo pues de los términos que las entidades manejen, que no son los mismos para todas las entidades. Adicional a eso, tiene una ventaja muy grande y es que la tasa de interés es invariable. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo abro mi CDAT, la tasa de interés que yo pacté para la apertura del mismo me va a permanecer durante el tiempo que yo lo tenga guardado. Entonces independiente de que el mercado baje la tasa, pues ya mi CDAT quedó pactado a esa tasa, entonces no me va a generar una variación. Es importante tener en cuenta algunas recomendaciones a la hora de abrir los CDAT y es que como es mi colchón financiero, yo debo guardarlo en un lugar que ese dinero me quede seguro. ¿Qué quiere decir? Las entidades financieras, entidades cooperativas, estamos vigilados siempre por una superintendencia correspondiente. Por ejemplo, a las entidades bancarias, las vigila la superintendencia de la economía financiera y a nosotros las cooperativas, nos vigila la superintendencia de la economía solidaria. En este caso, primero debemos verificar que esta entidad esté legalmente constituida y que esté verificada, pues validada por la superintendencia correspondiente. Adicional a eso, pues cuando una entidad está legalmente constituida, debe pertenecer o debe estar afiliado a un fondo de garantías. El fondo de garantías de las cooperativas se llama FOGACOP, es el fondo de garantías de las entidades cooperativas y lo que nos va a garantizar es que en caso de una liquidación de la entidad, los dineros o los ahorros de los asociados van a estar completamente seguros, entonces las personas no van a tener el riesgo de perder este capital que tienen invertido en la entidad. En estos momentos de crisis financiera, nos hemos dado cuenta que tener unos ahorros o tener ese respaldo es bastante importante. Entonces, no debemos olvidar primero que el propósito del ahorro no es capitalizarlo, no es tener una ganancia extrema, sino que lo más importante en el propósito del ahorro es tener una meta, una meta financiera que nosotros podamos empezar a proyectar y que lleguemos a ese cumplimiento de la meta. Y que obviamente, si el tener un dinero ahorrado nos va a permitir tener una ganancia como son los intereses, pues va a ser mucho mejor. En la cooperativa COAVEJORAL, estamos manejando esta línea de ahorro, lo manejamos desde 30 días hasta un año y medio con la posibilidad de que la persona escoja el día exacto en que quiere que se le venza el ahorro. Quiere decir que, por ejemplo, una persona tiene los 15 de la hija, tiene un viaje programado, puede guardar su dinero con esta fecha exacta de vencimiento, viene, retira el dinero, se lleva a sus intereses. Entonces, esa es una gran ventaja. También, pues la ventaja de que lo podemos manejar desde 30 días. Muchas entidades manejan los EDIATES a partir de 3 meses, ese es el mínimo plazo. Nosotros los manejamos desde un mes hasta un año y medio. Sí, tenemos excelente sasa de interés y ya pues ahí aparece la información para las personas que estén interesadas, que quieran acercarse a la entidad o quieran llamarnos, escribirnos al WhatsApp para tener información acerca de los EDIATES o de cualquier línea de ahorro. Para quienes deseen obtener información, pueden acercarse a la cooperativa COAVEJORAL o llamar a los números 322-879-1195 o al 322-0050 ext. 3.